Yo escuchaba atentamente a la ministra y me venía, digamos, rápidamente a cuenta el tema del uso del Código Penal y que efectivamente también el Código Penal es un instrumento de dominación de clase, no solo es un instrumento que tiene que ver con la situación de perpetuar la dominación de géneros. Y en ese punto me parece importante dos aspectos. Las voy a formular de algún modo como preguntas. Uno es cómo evitar, sino una intervención directa de todas las organizaciones que entendemos que efectivamente se reproduce el disciplinamiento de la mujer utilizando muchas veces el Código Penal. ¿Cómo hacemos para modificar una situación donde el Código Penal se utiliza y se está utilizando, por ejemplo, contra las mujeres? Tenemos una denuncia muy clara que ha hecho la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto hace no más de una semana, sobre las cuatro mujeres presas en Santiago del Estero utilizando justamente los elementos de interpretación del Código Penal que se vienen utilizando desde 1921 para no dar lugar ni a los abornos punibles ni a la utilización de cualquier tipo de derecho de las mujeres. Esto me parece importante porque reclama, de alguna manera, la pregunta de cómo se intervienen en todos los organismos del Estado y ahora que existe, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. ¿Qué intervención está teniendo el Ministerio, por ejemplo, para evitar esta aplicación completamente arbitraria, persecutoria de las mujeres en el caso de Santiago del Estero? Y ahí, justamente, vamos al problema del Código Penal y la interpretación del fallo FAL y el protocolo de interrupción legal del embarazo y me parece que en el caso de Santiago del Estero, una provincia que no ha adherido hasta donde tengo entendido, claramente no se puede solamente, digamos, me parece que no se puede excusar en la cuestión de que, bueno, las provincias pueden determinar por sí mismas algunas normas, porque acá tenemos un problema que claramente atañe a la problemática de las mujeres y personas gestantes en todo el territorio. Yo escuché atentamente cuando se planteaba el tema de los delitos federales y los de orden común, pero es claro que el Ministerio tiene que tener una intervención y me parece que en este sentido son cosas que no se pueden dejar pasar. Entonces, esta es una primera pregunta. El segundo tema es que me parece que, efectivamente, nosotros no compartimos, y ustedes van a ver que en nuestros proyectos y justamente en nuestras propuestas, no solemos acompañar reforzamientos del Código Penal ni de medidas de este tipo del pugnitivismo, porque entendemos que solamente sirve para reforzar un poder del Estado sobre las personas, pero lo que sí estamos seguros y seguras es que cuando ciertos ataques, por ejemplo, femicidios, no encuentran las condenas que debieran encontrar, y al contrario vemos desde el ámbito judicial fallos o absolutorios, absolutamente absurdos, viene rápidamente a la memoria del caso de Lucía Pérez, donde lo que queda en claro es que, por un lado, esta idea de que se ha afirmado mucho en estas reuniones que venimos haciendo, de que la existencia de penas o aumento de penas en el Código Penal no evita los delitos, pero está claro que la impunidad y la sensación de que efectivamente ni el Poder Judicial ni los poderes políticos van a avanzar efectivamente para evitar los delitos contra las mujeres, me parece que en ese sentido, o contra las diversidades sexuales, me parece que en este sentido ahí hay una responsabilidad que sale del Código Penal y que va ya al problema de los gobiernos. Entonces me parece que este tema es importante también porque tiene que ver con cómo se interviene activa y prácticamente para cortar esta cuestión justamente de que hay una responsabilidad estatal que es lo que surge a la mayoría de las personas en relación a la cuestión del desarrollo de la impunidad. Y por último, justamente yo creo que hay una cuestión que refuerza estos mecanismos de utilización contra las mujeres, contra las diversidades, que es el mecanismo de darle más poder a las instituciones oscurantistas, clericales, que sostén de esta dominación. Por eso veo con muchísima preocupación las sucesivas reuniones del presidente Alberto Fernández con la Iglesia Católica, con las iglesias evangélicas, el poder presupuestario y político que se les está dando y creo que en este sentido es muy preocupante que se postergue el tratamiento del aborto legal en el Congreso. Así que quería transmitir esta preocupación también porque me parece que estamos en una situación cada vez más seria y en la medida que las señales son de postergación del abordaje de estos temas, la situación va a ser cada vez de mayor actuación de los sectores clericales contra los derechos de las mujeres y vemos cómo esto se ve en la práctica porque tenemos cuatro mujeres presas por realizarse abortos en Santiago del Estero. Muchas gracias.